Importantes esta madrugada, la presidenta Dina Boluarte anunció que prevé convocar a elecciones para abril de 2024. Esto en respuesta a las protestas que se han desarrollado en varias ciudades del Perú y que ya han dejado dos muertos. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril de 2024. Boluarte, quien asumió la presidencia el miércoles en reemplazo de Pedro Castillo, destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, tenía previsto inicialmente completar el mandato hasta julio de 2026. Sin embargo, la mandataria ahora prevé la convocatoria de elecciones al interpretar de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía. La aprobación de esta ley implica reformas constitucionales que deberían ser aprobadas de manera expeditiva. Boluarte anunció que promoverá una reforma del sistema político de Perú que ha tenido seis presidentes en los últimos cuatro años. Contar con un sistema democrático de gobierno más eficiente, transparente y participativo, ajeno a toda la práctica de corrupción y con partidos políticos legitimados por la participación ciudadana. La detención de Castillo generó una ola de protestas en Lima y otras ciudades. Dos muertos dejó este domingo un enfrentamiento entre policías y manifestantes en la ciudad de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac. Ante este escenario, Boluarte declaró un estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social, en las que se han reproducido con más fuerza las manifestaciones que reclaman su renuncia. El destituido presidente, Castillo, mientras permanece detenido en una cárcel de Lima y señalado de rebelión, se ha negado a someterse a los exámenes médicos solicitados por la Fiscalía. Ante las versiones de los colaboradores de Castillo, que han afirmado que el exmandatario pudo haber ingerido alguna sustancia o que no se encontraba bien de salud al momento de haber leído el mensaje en el que ordenó el cierre del Congreso. Bacarme del cargo, porque nunca aceptaron los resultados.